Laura, muy buenas noches. Yo la saludo desde el Boulevard del Río, en donde se ha presentado en los últimos días una polémica por las fiestas que se realizan en las calles de este sector. El alcalde de Cali anunció que habrá una reglamentación en este tipo de espacios. Un código de vestuario y la uniformidad en las sillas y mesas del lugar son algunas de las medidas que más han llamado la atención de los ciudadanos. El Boulevard del Río se ha convertido en las últimas semanas en el escenario para que propios y turistas realicen fiestas al aire libre. Una situación que generó que el alcalde de Cali expidiera algunas medidas para permitir y regular este tipo de espacios de gozo y entretenimiento. Por ejemplo, se controlarán los decibeles de sonido. Existirá un código de vestuario en donde los asistentes deben ir completa y debidamente vestidos. Además de la restricción en el consumo de sustancias psicoactivas y un compromiso de los propietarios de los establecimientos del sector de mantener en orden y limpios los espacios del Boulevard. Yo pienso y creo que es para concertarlo que el Boulevard en su actividad debe estar hasta las 12 de la noche. Yo pienso que no puedo permitir que en el Boulevard cada propietario de establecimiento me saque la silla rimas o me saque la silla de madera o el otro me saque la silla de acero inoxidable. Ahí debe haber una uniformidad. Yo creo que el Boulevard es un espacio para construir una cultura del cuidado de la ciudad y por tanto debe garantizarse que existan mensajes de tolerancia y de responsabilidad. Y yo creo que el Boulevard bajo ninguna circunstancia puede permitir el vendedor informal. Aunque el permitir irregular este tipo de fiestas callejeras ha generado polémica en algunas personas y sectores, todas estas medidas quedarán establecidas a través de un decreto en el cual ya se está trabajando. Nosotros nos oponemos radicalmente a aquellos que consideran que el espacio público es para tenerlo cerrado. Por el contrario, se llama espacio público para el público, para el encuentro ciudadano, para que sea una extensión del hogar y las personas se puedan relacionar. En Noticinco hablamos con los ciudadanos para preguntarles qué piensan sobre estas fiestas que se realizan aquí en las calles del Boulevard del Río. Esto nos dijeron. Pues a mí me parece bueno, pues porque es algo para distracción, viene uno con la familia. Es como algo diferente que aporta pues como el esparcimiento más que todo el sector. Quisimos venir un viernes aquí y nos tuvimos que ir porque era demasiado humo, se veía como muy mal aspecto, como muchas prostitutas, así todo. Era feo el ambiente, entonces era como algo folclórico, como grupos, como cosas así bonitas, sí valía la pena. A mí me parece bueno porque usted sabe que Cali es una ciudad alegre y toda la gente viene de noche a disfrutar. El olor a manihuana que uno viene y sale re mal. Y genial porque uno sale a trabajar y viene con los compañeros a distraerse un ratito. He podido estar aquí y presenciarlo y la forma en la que la gente se divierte, se une, me parece que es algo muy chévere. Claro está que si todo se hace dentro del marco del respeto. Se espera que con estas regulaciones se puedan seguir realizando estas fiestas al aire libre, pero de manera segura y tranquila. Informó María José Lozano para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.